Si, si fuera Jerez No creo Sería la... Sería súper competitivo Ahí... Ahí sí que ya... Sería bueno Que va loco para el código Si Que ahí se dio cuenta que no es intocable O sea que es... Si por eso te digo yo voy a sacar harto puntaje ahora Yo voy yo por un teléfono Si te estoy claro ¿Está claro que te has visto competir? ¿Está claro que te has visto competir? No estoy súper tranquilo compadre Yo también Súper tranquilo No hay que ver y compadre no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan Así es Dios castiga pero no apagalo compadre como el hocico duro Jajajajaj Y le dio al profe loco Net Eso que acababa de ver yo ¿Qué más ganas? Mal intención Si bueno si ahora yo vivo Si yo cuando entré le dije voy a ejergar Mi hijo le tiró un mangazo al profe y no se hubiera corrido Le corto la cabeza Mal agobondo Pero el profe le puso un huevo Bueno se está jugando vacallado si porque se está comiendo Pero yo cacho cuando antes de salir para acá El lo voy a ejergar Si se estuvo tambaleando weón si tambaleó Casi se repiso Y en un round compadre En un round El profe cacho que se fue en mala weón Riera mi hijo Ay Nacho que es madre Mamona weón Riera mamona Le puso la mea patada Si Le puso weón patada Bien Riera y la cara que le puso Nacho Si Si Pues la cuestión de aquel codicon Es Como Oh Estaban ahi con vuelos sueldos Si Si Esta bien buddy Aqui sera bien recibida Si bien ¿Qué? No, 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 no. ¡Qué peludo el foto de Alfonso! ¡Qué atroz! ¿Qué quiere hacer la bola? ¿Cómo se puede reír de eso? ¡Es terrible! ¿Ese es un río de Carabalho?